Y el popular cantautor cubano Willy Chirino llevó ayer música y alegría a los balseros que están detenidos en la base de Guantánamo. No se trató de un concierto como en Panamá, sino que Willy Chirino visitó cada uno de los campamentos con su guitarra y sus canciones. Y Alicia Ortega hizo el viaje con él. Y dice... Guantánamo cantaba por primera vez, entonando el grito de libertad y libertad. De Willy Chirino. Fueron pequeñas dosis de esperanza que hicieron eco por casi todos los campamentos. Los campamentos de los 23.000 cubanos que esperan que su día esté llegando. Lo sentíamos en momento de la unificación de todos los cubanos. Todos somos uno. No hubo orquesta, solo una guitarra, dos pequeñas balseras y sus violines, y el coro de refugiados que desde hace años canta su música como si fuese un himno de libertad. Yo soy músico de Cuba, he sentido esto doblemente porque Willy representa para nosotros la libertad en el exilio. Lo recibían como un ídolo. Después de 34 años, Chirino volvía a pisar tierra cubana. Que los tienen aquí, innecesariamente encerrados, pasando todas estas necesidades por gusto. Hombres, mujeres, niños, ancianos, gente enferma. Es, es de la mente muy triste. Fueron cinco minutos de música de Willy Chirino, pero cinco minutos en los cuales estos cubanos se sintieron libres, a pesar de estar detrás de este alambre de púa. Me sentía como si en ese momento, vaya, no estuviéramos aquí en Tres Rejas, estuviéramos, vaya, viendo como en un teatro. Al caer el sol, Chirino cantaba sus últimos estribillos, a los que solo se lanzaron al mar, al campamento de menores no acompañados. Yo nunca pensé de verlo en persona y eso es una cosa que todo cubano desea. ¡Cubano, libre! ¡Cuba, libre! Pero solos quedarían de nuevo, solos esperando que en el próximo caso su realidad fuese diferente. Alicia Ortega, Noticias 23.